a gente os traigo un nuevo vídeo estamos en isaac y nos ha salido el cuchillo de primeras que realmente ya comenté que no me hace mucha ilusión pero bueno que de primeras hace un 2 de más 2 de daño y hasta un por 6 con un tercio de carga estamos tontos o sea cuando no sabía hostia yo no sabía que funcionaba así no sabía que hacía más daño cuando lo cargaba pero te la apoya la cara que ahí está para las descripciones ahora están en español porque lo cambian el mod que no sé si lo vimos en el episodio anterior porque es que realmente no sé qué hace hace bastante que los puntos no sé qué es lo que hice la última vez sé que tenía una partida empezar con samson que le dio un poco así que nada básicamente como si hubiese hecho nada intentó forzar demasiado en el primer piso al final me muerto por normal así que nada que está realmente bueno tenía un polifemur de primero ahora tenemos un cuchillo más o menos yo creo que acaba siendo lo mismo pues lo dicho no sé no sé no sé qué es lo que hice la última vez porque hace hace no sé tranquilamente una semana que no juego porque no no sé no tengo última últimamente no tengo muchas ganas de jugar como que no no hay ningún juego viejo que tenga o un nuevo que haya salido que diga me apetece un montón jugarlo es como que están bien pero que me dan un poco igual vaya a más como hay un montón en el y hace que ya lo he comentado varias veces hay tanto juego en el y hace que es como que no es como para qué para qué voy a jugarlo ahora si ya saldrá en algún momento por lo que no sale ningún de momento pues nada a jugar a isaac de vez en cuando y ya toma por culo sí que intento quizá alguna demo que me interese mucho intento traerla para el canal principal para variar un poco porque no al final va a ser esto el canal de isaac no plan pero ya os digo que por lo demás no hay nada que me que me llame mucho la atención que claro donde cojones está aquí la secreta porque aquí no puede estar o sea puede estar aquí puede estar aquí puede estar aquí es que claro se hacen falta 40 bombas para encontrarla pero bueno a ver tenemos que ir para arriba ya true ending así que nada vamos al lío lo he dicho no sé no no hay nada que el típico juego que digas tú hostia que salga ya que te que me voy a reventar pues no no hay nada que me llame así que tengo un juego pendientes pero yo tío que no no sé esto me puse a jugar al al yo así cual evolución el primero que sacaron pero lo mismo como que jugó y dije pereza y a tomar por culo objeto de guppy voy a pillar esto guppy con cuchillo o sea meten bastante sticks pero tampoco creo que sea nada del otro mundo la verdad como para forzar a ir a me gasto tal lo tengo ya puedo hacer pato con el diablo realmente me da un poco igual o sea me me es lo mismo pillar lo que no pillarlo sí que es verdad que cargo mucho más lento el cuchillo pero yo que sé con esto al menos tengo rango máximo me puede ayudar en alguna no sé en alguna habitación quieta además creo que bueno si atraviesa enemigos está bien está bien vale me da un poco igual no yo creo que me puedo ir de aquí directamente podría explorar por si me da igual ah puse otro mod también que le ponen sombrerito al gusano yo que sé tonterías vamos a entrar a pacto con el diablo vale no había otro no había otro que había caído por aquí si a mes se llama el conjoine pero es que es raro de cojones ver las descripciones en español no quiero nada la verdad que me da bastante igual todo así que no nos vamos no sé vamos bien tenemos un cuchillo de primera no debería haber mucho drama con esta partida realmente o sea que en las habitaciones de pinchos sí que no voy a entrar te intentas forzar guppy porque es loco tío o sea tampoco creo que sea nada del otro mundo y no merece la pena que me esté haciendo daño porque luego me falta vida me pasa lo de siempre que es que cuando pillo yo creo que no debería haberlo pillado porque tardo mucho en cargar y el cuchillo no tiene casi nada al canto entonces acaba siendo peor durante cuánto tiempo cuatro segundos a ver cuatro segundos con un cuchillo es mucho podemos reventar a un boss enseguida con esto realmente no merece la pena no sé yo creo vamos a ir vamos a ir rápido al lío ok no veas tú el auto apuntado que me llevan el problema es ese que me baja mucho la velocidad de ataque y tardo mucho en ganar alcance con el cuchillo entonces a veces me voy a llevar golpes porque creo que voy a llegar pero no llego como tal sí suficiente para limpiar lo puedo guardar para salas que sean así un poco más quizá puñeteras en cuanto a enemigos de moon me lo guardaré para la yo creo que para la borracha para pillar un objeto y salir o en alguna sala que quiera entrar quizá a ver yo que sé podría ser peor creo que el objeto ese del corazón creo que lo desbloqueé en algún desafío o algo y debería hacerlo porque ya hay un montón que no hago creo que el corazón ese lo desbloqueé en algún desafío haciendo algo pero no sé qué es lo que hace me da la sensación de que te da más te da digamos más probabilidad de que salgan corazones al limpiar salas porque estoy viendo demasiados la verdad supongo que tiene sentido teniendo en cuenta que ya es un personaje que al final la gracia es que te pueden golpear y ganar daño o menos mal que tengo el rayo porque es que hay algunos enemigos que de verdad que asco ¿por qué coño se ha abierto pacto con los ángeles tío esto es un puto cachondeo no sé yo flipo yo de verdad que no hay cosas que yo no tiene o sea cuando quieres hacer pacto con los ángeles no tienes cojones a que te salga un pacto con los ángeles y voy a hacer un pacto con el diablo ¿qué qué? los cojones un 16% de cada uno y sale con los ángeles a ver yo que sé no me voy a quejar tampoco pero vale es un puto cachondeo ¿qué ha pasado? o sea me he hecho daño y he salido directamente a a pillar esto yo que sé acá estoy el objeto ese es raro porque o sea te cambia digamos que te cambia la idea del objeto por una por una menos lo que pasa que claro yo no sé yo no sé que eso es un poco tontería porque yo no me sé las ideas como tal a ver yo que sé me lo puedo llevar pero me da un poco igual me voy a acabar me voy a acabar muriendo a ver lo más seguro es llevarse el libro porque te da vida pero yo que sé puede estar curioso llevarse esto incluso el cuerno ese de inmunidad porque creo que puedes pegar con ese cuerno teniendo en cuenta que tenemos un cuchillo es básicamente free boss pero bueno no sé me quiero llevar esto me resulta curioso sí yo creo que el corazón lo que hace es lo contigo porque no es que no tiene ningún sentido salen demasiados corazones por todos lados me podría haber tocado alguna de donaciones no digo yo mala suerte a ver esto es que debería darle a las dos pero no le da ningún no sé no creo que esté muy bien esto el rango tampoco del mod este parece que afectan más pero empezamos con puto drift de mierda parece que afectan en más rango pero luego no luego mentira que asco de bichos de verdad es que esta planta es horrorosa es que todo tira por eyetiles cuando lo matas entonces claro al llevar el cuchillo que me tengo a acercar para darle es un poco jodiendo hacerle reroll otra vez al cuero está bien supongo está bien supongo joder no veas tú con los cofres parece que llevo las llaves amarillas un montón de cosas el joystick que horror que además es súper inconsistente porque es como que a veces pegas un coño pegas un patinazo que flipas y otras veces te quedas parado a ver no sé daño bien tenemos esto para hacer reroll yo que sé está bien pero el problema es de verdad que asco tío el problema es la vida cojones aaaah hostia vale vale o sea me lo pone joder esto está roto bueno a ver realmente lo podrías buscar tú pero me estás diciendo que si hago reroll me sale un brimstone está diciendo eso ¿no? sí yo creo que sí vale pues vamos a vamos a hacer las dos a las que quedan para hacer reroll joder en verdad si me he ido de esta antes la he visto y digo paso bueno vamos a hacer esta lo cargamos y brimstone con cuchillo está bastante bastante curioso de hecho creo que no lo habíamos sacado aún en el combo efectivamente brimstone con cuchillo lo que pasa es que claro tarda un huevo en cargar bueno a ver al menos solo tenemos rango máximo pasa que el brimstone con cuchillo es un poco raro porque va como con retraso la amarilla la hemos abierto no vale hombre si le hago reroll a esto me da vida igual me merece la pena pillar esto para volar en el brimstone con cuchillo básicamente lo que haces es pues tirar cuchillos volando lo que pasa es que como van con retraso es un poco raro a veces vamos a buscar la amarilla digo yo lo suyo a ver a ver la verdad es que eso es una locura porque claro al principio que es que que meta un x6 esto y le estás metiendo como 40 ticks de cuchillo no sé como irá el daño pero supongo que le metes un x6 con todos los cuchillos o tendrán daño reducido es que no lo sé no me queda claro bueno pues nos vamos ya de aquí es que lo estáis viendo ¿no? lo del drift es que es un poco exagerado que salía rojo sale rojo el cuchillo ah será por el será por algún mod tío de verdad es que es que tío es que me parece vergonzoso lo del puto stick de mierda del mando es como ese era por algún mod de estos de combo que el cuchillo se vuelve rojo para decirte oye que tienen priston chicos o sea vale ya no es que es que tío o sea parece que me están pegando estirones hacia hacia un lateral todo el rato es que es asqueroso me voy paso para que me golpeen gasto bomba y ya está estamos en el 1 o en el 2 la verdad es que puedes spamear lo que pasa es que claro supongo que haré menos daño que cargando el ataque como tal por el bonus ese de por 6 pero al daño lo haces igual ya os digo el cuchillo es un poco o sea si quieren ganar la partida pues lo pillan pero es un poco quizá aburrido digamos muy fácil un poquito más de daño oye pues el dado este está bastante bien sobre todo joder instantáneo el golpe o sea me ha venido directo está bastante bien sobre todo si llevas llevas el el mod este de descripciones porque puedes ver exactamente que es lo que te va a dar dios a la tienda es que podemos sacar algo interesante realmente vale y ahora esto si le vuelvo a hacer re-roll en principio no tengo que hacerle dos más voy a llevar este quería sacar las demás opciones los bosses pero bueno no pasa está bien este también mira esto no tiene ningún sentido el daño que haces esto me da más vida si le hago re-roll o sea que no realmente no interesa como tal y esto tampoco o sea está bien pero me da un poco igual vale a ver supongo que el duality está bien porque es que el calzoncillo ese va a cerrar a los dos que no se me dan igual voy a poner una bomba aquí a ver si rasco algún corazón más porque vamos un poco de vida pues no había suerte pongo otra bueno pues no sé la verdad está la a ver debería aguantar porque tengo o sea al final tengo un montón de años pero claro en cuanto a vida está la cosa un poco chunga es que tengo que mirar exactamente donde me sale la nota con lo de los mods porque me gustaría hacer la parte que me queda arriba y luego ir al true ending digamos para aprovechar vale tengo que hacer delirium 100% poco coñazo pero bueno a ver supongo que puedo ir hacia hash no no claro no no o sea hay que hacer mega satán hay que ir por arriba hacer mega satán y luego ir a delirium 100% podríamos sacar 4 shots aquí ojo y esto como funciona o sea básicamente tengo más daño por si acaso pasa que si saco 4 me puedo poner a llorar un rato porque voy a voy a tirar un ataque cada 50 minutos supongo pasa que ahora es que esto a melee cuánto mete esto ahora mismo huevo y medio supongo curioso el combo la verdad y lo que me toca a los cojones es que cuando no quiero hacerme mega satán o sea me salen super fácil los pactos pero cuando quiero hacerlo no hay manera a ver me voy a tirar luego el demon o sea que luego pillaré la mira el daño mira ese daño vamos para arriba vamos a hacer eso polimantel debería haber cargado de todas formas la cosa esta por si acaso que es lo que hace ahora esto con el libro me ha cerrado me ha cerrado tu juego es curioso hostia esta gente es nuevo si este lo desbloqueé el otro día de hecho este es el del quadshot claro lo que pasa es que me obligan a pillarlo que putada no o sea si le hiciese la este sacaría quadshot pero claro la cosa es que me falta una carga entonces supongo que puedo tirar el demon y luego volver fuck estoy equivocado no se no se estoy ya un poco a cortar es que hay un problema y es que o sea realmente yo puedo volver a esa sala vale y hacerle roll a eso pero claro o sea no debería poder volver a entrar a borrar porque estamos pasando 20 minutos entonces es por el mod entonces tampoco quiero usar el mod para forzar tanto o sea el mod está por no tener que hacer luego otra runa puesta para hacer una borrar no para hacer trampitas así decirlo que me haya dado eso tío hora de mierda la verdad tenemos cuatro y ahora sí que ah pero no tira ah pero no tira más cuchillos con esto de hecho tiro menos porque lo carga ah esto tira más cuchillos cuanto más lo carga verdad sí pues a ver a mele mele voy a meter unas opciones importantes pero claro ya está mmm es que me da igual podría hacer más cosas pero es que para qué no no me hace falta podría hacerle roll también a lo de abajo cargándolo en las borras pero es que me da igual es que es curioso que realmente podríamos haber forzado a sacar todos los ítems de rayos porque ahí estaba el otro estaba el el technology creo que es el bueno porque este te baja daño por lo menos es que tardo tanto en cargar que joder que poco rango tengo pero claro si le me yo creo que a cualquiera por lo mato si entro con el cuchillo cargado a tope lo reviento vaya además podemos usar el rayito este que hace menos daño para para costar distancias pues está bien podría estar guppy ahí realmente pero me da un poco igual abrimos por si acaso si nos reímos ya del todo ah pues usas la la invisibilidad para matar enemigos también claro lo que pasa es que luego digamos que no puedo girar la cámara como tal ahora cambié de dirección al cuchillo está un poco roto es especial estás que claro madre mía a ver no tengo tanto daño base yo creo que podría meterme podría meterme en hash a raymond por curiosidad quiero ver cuanto le hago yo creo que me voy a reventar hacemos suficiente vida por si la lío un poco ah y tengo también la falimantel yo creo que voy a entrar por curiosidad está bugueadísimo el monte ese de las monedas realmente no puedo ver es que no sé no sé cuántas monedas tengo igual que las bombas las bombas también está bugueado creo que es porque le cambié el tamaño o algo así vale sí era porque le hice el hut más grande de lo que era entonces se me estaban saliendo los números fuera básicamente un poco roto ¿no? los crocetillos estos es que si yo entro a la sala apuntando hacia donde están los enemigos es que lo puedo matar de gratis además no me ataca nadie y como tengo holy mantle si me choco contra él me da igual también joder no veas pero esto en un boss puedo hacerlo también o qué es aquí por ejemplo no funciona así sí que funciona así vaya murro me da esto bueno ya está porque nos faltaba ya yo creo que sí que me veía él tiene toda la pinta y ahora me sale un pato con el dial teniendo un 6% ok pues nos vamos ¿no? sin más el boss supongo que estará arriba a la derecha debería estar arriba a la derecha voy a intentar ir un poco rápido porque es lo que el tío es que no sé se me está haciendo ya como muy larga la partida y vamos muy rotos también vamos que encima los cartoncillos estos te dan daño cuando entras a una sala la primera que disparas entonces es que es como un cúmulo de cosas que telita no es que mira eso que no tiene no tiene ningún sentido genera dos objetos de ángel ¿no? supongo ah costía que tengo es verdad que tengo que cargarlo ¿cómo cojones funcionará la mierda esa? claro porque disparas no creo que sea bueno ¿no? porque estás todo el rato cargando entonces no disparas a pillar esto y esto ¿qué? que no sé creo que es el dado cuando la es el dado pero claro tampoco me sirve para nada me voy a llevar esto no me sirve para nada vamos a ir a vamos a ir a half por cruzidad aunque no hace falta BFF me da un poco igual estás hacia arriba esto es muy bueno porque ahora en principio los cuchillos van a salir por un lado y por el otro sí está rotísimo doble golpe esto me sube el dan eso me da lo de las cartas esto me da el blue map 20-20 podríamos sacar aquí incluso vamos a pillar esto y esto es que no quiero nada lo voy a donar sin más dejaré el collar ahí para pillarlo luego por el tema de que me da un corazón entonces no me puedo curar el problema es que no puedo cargar bien el ataque me tengo que acercar mucho pero claro el daño es que mira eso es que es como tener prácticamente 20-20 porque como le pegan dos veces los impactos me voy a dar locura cuando cargas al máximo los cuchillos tío son una puta risa no tiene ningún sentido la hostia que le metes madre mía tú vamos a pillar esto convertimos también en mamá y hemos dicho para arriba el delirium yo creo que será un poco más o menos lo mismo lo que pasa es que costará más pegarle porque se mueve mucho entonces la carga puede ser que no le dé pero bueno lo de que van y vuelven por un lado y por el otro de la pantalla algún proyectil debería darle por cojones lo que pasa es que hubiese estado guapo el Sacred Heart por el tema de que te da autoapuntado mira los cuchillos es que me hacen mucha gracia es como que de repente me das un disparo y ves volando los cuchillos en plan reventando yo no se ha tocado el familiar de Brimstone por si acaso como no tengo daño poco más no lo matas de una pues mira porque te pasas un poco de largo con los cuchillos pero que podrías tranquilamente vale el millón por ciento ojo creo que no llegué a conseguirlo nunca en la otra partida esto me da Ipecac voy a pillarlo voy a pillarlo o sea realmente supongo que está bien o sea me da un poco quiero decir me da un poco igual porque no deberían hacerme daño ya estábamos o sea que pasa que cada vez que lo tiro me flota en la cara pues nada me lo quito sin más o sea a mi me parece un puto cachondeo yo es que no es una cosa que no voy a entender nunca porque es que yo no sé para que sirve el Ipecac si no puedes usarlo con nada o sea que sentido tiene que tire cuchillos que vuelan y me exploten en la cara que estamos tontos o que es que tal cual ahora mismo si no tuviese joder la salchicha dame me han tocado todos los modificadores de dan con estadísticas hacia arriba tengo la salchicha tengo la sierra tengo el magic moore y creo que si y tengo también el halo esto no tiene ningún sentido me falta el cricket el y como se llama el otro item y el el sacred herb y ya nos reímos en cuanto a daño para esta humedad ah pues no no hace falta que me haga satán no puedo directamente pues eso que no no entiendo el Ipecac tío porque es que no sirve para nada en una partida no sirve para nada porque tardas un huevo en recargar luego con 40 de daño no haces tampoco tanto daño como parece entonces tardan mucho en matar a según que bosses te golpean muchas veces no sé es que yo no entiendo ese item de verdad que no lo entiendo pero es que incluso con esta voy por qué cojones me golpean los cuchillos por qué explotan nada más tirarlos no tiene ningún sentido porque me la suda tengo la consola de comandos porque si no tal cual ya está perdida la partida por pillar un puto item no sé le voy a hacer reroll reroll porque esto me cura de vez en cuando teniendo en cuenta que tengo full vida roja me va bien el problema es que no le puedo pegar bien al desgraciado este no para de moverse pero sé que cada golpe que le meto no vea la que le quito ¿me entiendes? joder vaya daño claro que 23 por 6 por tiki tiro 50 cuchillos más los rayitos esos del technology pues te puedo reír te puedo reír vale como siempre voy a hacer un corte porque me da mucha pereza la digamos la ruta esta ala vamos a ello podría haberme curado y había abierto el cofre pero es que no no creo que me haga falta es que voy demasiado bien y de todas formas ahora creo que nos cura no me queda claro por donde sale el bicho esto en la pantalla mira este andando por aquí por el aire es que no vea la diferencia de daño porque mira que he venido aquí veces con daño tío pero no sé parece que no nos hacen nada que la build esta no veas mira si tanquean un huevo los cabrones he pillado el sacbomb si va que le va a caer al pobre desgraciado entre las bombas estas que tiran 50 bombas más y los cuchillos que tiran 50 cuchillos esto es pobre hombre además estoy tirando rayos todo el rato de un lado a otro de la pantalla porque estoy cargando todo el rato o sea es que ha sido un poco un poco ridículo pero bueno al final es eso estas partidas compensan toda la mierda que te comete antes supongo vale corazón vacío revenge baby es que hay un montón de cosas que no sé que cojones son de verdad y sansón completo vale pues ya estaría otra cosa menos es eso debería hacer algún alter también debería hacer desafíos pero es que es lo que os digo es como que no no tengo muchas ganas efectivamente de nada entonces simplemente me meto a lo que se me meto y lo primero que pille que digo bueno esto está bien que no es para calentarse la cabeza porque juego una partida y actúan por culo eso es que como ve por ejemplo el blue baby no tengo nada con él porque es que da mucha pereza porque o van muy bien o van muy mal por el tema de que solo puedes tener vida azul pero bueno en algún momento para que hacerlo así que nada gente yo que sé vamos a dejarlo por aquí ha estado bastante rota la partida y curiosa en cuanto a combos y nada si os ha gustado ya os ha dicho darle like suscribíos si no estáis si queréis ver más y si queréis apoyar el canal tenéis enlace en la descripción está en gaming y código creador de epic y nada nos vemos en el próximo vídeo